De mi es yo, me gusta tu piloneo y tu fundia con el malo que te da tu cintureo que El flaco que estoy pero tampoco soy feo, no crea que va de robo si me roben un teteo que Cintureo qué, sí, cintureo, 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 cintureo Díbetela pero no la crea No es lo que te digan más Es lo que tú veas, no te lleves de tus amiguitas Que para montando Pa' que yo te de tu banda y me la robe donde sea Cintureo que, cintureo que te, cintureo que, cintureo que te, cintureo que te, cintureo que te, cintureo que, cintureo que, cintureo que te, cintureo que te Tú puedes hacerse pa' que te vayas que tu te aseguras que por más cintura que te, tú siempre me pides más El chique que yo cojo cuando te quieres guillar de que tú eres la más antes y que tu nunca ha hecho naca 치� que cintureo eh si eres mío yo sei me gustar tu pil이즈o acostumbría con el malo que te da tu cintureo es el flaco que esto y pero tomoco soy feo no crea que va de robo si me roben un texto cintureo que cintureo Cintureo que cintureo Cintureo, cintureo, cintureo